Del barrio donde yo vivo Me voy a tener que ir Porque resultó un vecino Aprendiendo a tocar violín Eso es de noche y de día Ya no me deja dormir Y siempre dile que dile Y también tiene una hija Que le gusta el saxofón Y esa le gusta tocar Afuera en el mirador Y eso es todita la noche Que parece un poco cabrón Y siempre dile que dile También a la mayorcita Le gusta tocar trompeta A las ocho de la noche Se mete tras de una puerta La mamá no se da cuenta Porque es una vieja puerta Y siempre dile que dile Me voy a tener que ir Ayer le dije a socorro Yo no vivo más aquí Me tiene el atacanoso Y también la mayorcita Siempre toca clarinete Y esa le gusta tocar Parada sobre un taurete Y le gusta tempranito Empieza desde las siete Y siempre dile que dile Y siempre dile que dile También tiene un muchachito Más loco que un poco cabrón Y ese también ya le dio Pues por tocar acordeón Dice que tiene un conjunto Y que a loba llenatón Y sale por media calle Me voy a tener que ir Me voy a tener que ir Ayer le dije a socorro Yo no vivo más aquí Me tienen atacanoso